Listo, buenas noches a todos y todas, bienvenidos otra vez a charlando con Chamel y Andrés. Hola Chamel. ¿Qué más Andrés? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Cómo ha ido esta semana tan agitada con las elecciones en Estados Unidos? No, pues realmente yo estoy a la expectativa, digamos, la idea hoy precisamente es que hablemos de las elecciones en los Estados Unidos de mañana y pues que entendamos mejor eso que tiene que ver con nosotros, con Colombia. Total, total. Es un trascendente para Colombia por la influencia que nosotros hemos tenido históricamente con los Estados Unidos, ¿no? Sí, porque al final, pues para muchos no es lo mismo Donald Trump que Biden y eso es lo que queremos tratar hoy, como bueno, si nos va bien mejor con el 1, o con el otro, o si al final da igual quién sea el que está en la Casa Blanca. Correcto. Entonces. Hoy vamos a hablar con un profe como nosotros, su nombre es Pedro Miguel Montero González, él es politólogo, es especialista en política social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista superior en integración andina de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito y es magíster en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una trayectoria larga en la docencia, pues en diversas universidades, y ahorita es profe de la Universidad San Buenaventura y de la Universidad Javeriana de Bogotá. Muy buenas noches, Pedro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? No, bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Andrés y Chamel, por la invitación. Un fuerte abrazo también a todas las personas que nos acompañan. Y, bueno, no, pues muy complacido de compartir con ustedes aquí un rato y mientras nos tomamos un cafecito, hablar chévere de lo que va a pasar mañana, que es un tema trascendental no solamente para Estados Unidos, sino al final del día para todo el planeta, porque lo que pasa en Estados Unidos nos termina afectando a todos al final del día. Entonces yo creo que nos convoca la elección de mañana, nos convoca a todos. Sí, señora, así es. Y yo quiero empezar precisamente a ver si Pedro nos puede dar luces contándonos y contando a las personas que nos ven. ¿Usted cómo podría explicar de la manera más pedagógica posible cómo funciona el sistema electoral estadounidense? Pues, lo que pasa es que estamos... Ok, digamos que a veces puede ser complejo, ¿no? Porque no es una... En realidad en Estados Unidos la elección presidencial no es una elección directa. Es una elección indirecta en la medida en que lo que los ciudadanos eligen son a los miembros de un colegio electoral que tiene 538 curules, digámoslo así. Y estos 538 miembros del colegio electoral están divididos por la cantidad de población que cada uno de los estados que componen la Unión Americana tiene. Entonces, por ejemplo, el estado más poblado es California. Entonces California elige 58 miembros del colegio electoral. Entonces lo que los ciudadanos de California van a elegir mañana no es directamente entre Donald Trump y Hillary Clinton, sino a los miembros de ese colegio electoral, ¿no? Entonces esa es una primera particularidad. La otra particularidad del sistema electoral de Estados Unidos, que es muy importante tener en cuenta, es que el candidato que gane en un estado se lleva la totalidad de los miembros de ese colegio electoral. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, en cifras de la elección anterior, la elección del 8 de noviembre del 2016, en California ganó Hillary Clinton. Ganó, casi que duplicó a Trump, ¿no? Hillary Clinton obtuvo algo así como, si mal no recuerdo, 8.700.000 votos, una cosa así. Y Trump obtuvo 4.400.000 votos, más o menos, si mal no recuerdo la cifra. El tema es que al ganar Hillary Clinton en California se llevó a los 58 miembros del colegio electoral, no lo que correspondó, no, digamos, si obtuvo el, no sé, 50% más votos que Trump, entonces tuvo 50% más votos de más miembros del colegio electoral. No, se llevó a los 58 Hillary Clinton, ¿no? Entonces esa es una segunda característica. Quien gane en un estado, se lleva la totalidad de miembros del colegio electoral de ese estado. Y así las cosas, entonces, puede suceder, y de hecho la elección pasada sucedió, que el candidato que obtiene la mayoría de votos de los ciudadanos, por lo que estamos diciendo, que no es una votación directa, sino de este colegio electoral, no necesariamente obtiene la presidencia de la república. Insisto, fue lo que pasó hace cuatro años. Hace cuatro años Hillary Clinton obtuvo algo así como 65 millones de votos y Donald Trump algo así como 62 millones. Fueron como 3 millones de votos de diferencia a favor de Hillary Clinton. Sin embargo, el presidente fue Donald Trump. ¿Este sistema o este modelo cree que está muy pasado de moda, muy viejo frente a las nuevas democracias o las democracias existentes? Uy, Andrés, esa es una pregunta realmente del millón, ¿sí? Es mucho de lo que internacionalistas y politólogos discuten. Porque, claro, es muy difícil de entender y de explicar al mismo tiempo, ¿no?, que en una democracia moderna pueda ganar la presidencia quien no tenga la mayor cantidad de votos directamente de los ciudadanos. Entonces, digamos que en términos de lo que hoy entendemos como una democracia moderna, pues sí, ahí habría un anacronismo, sobre todo porque, digamos que cuando se estipuló este sistema, que a mi modo de ver estuvo muy bien pensado, digamos el origen histórico de este sistema, está basado en la guerra de secesión mediados del siglo XIX y se daba para que los estados que tuviesen la mayor parte de la población no estuviesen sobre representados y tuviesen siempre el gobierno. Entonces, era para darle también posibilidades a los estados con minorías, especialmente a los estados del sur. Pero uno diría, bueno, pero es que esto fue hace 150 años, ¿no? Ha pasado siglo y medio a partir de esto y sí, claro, es verdad, ¿no? Pero digamos que esto hace parte también de la historia y un poco como del ADN de los Estados Unidos. Entonces, es una pregunta pues bien, bien, bien compleja, ¿no? Sobre todo en elecciones como la pasada, vamos a ver qué pasa mañana, todo tiende a visualizar una elección muy, muy, muy reñida, muy estrecha, ¿no? Hay una serie de elementos ahí que ojalá tengamos tiempo para discutir hoy, ¿no? Que hacen que Estados Unidos definitivamente sea un caso atípico. Pero puntualmente, Andrés, para responder a tu pregunta, es la pregunta del millón, ¿sí? O sea, seguramente la mitad de las personas que hablan de esto dirán que efectivamente es un anacronismo, que ya debería darse una reforma para que fuesen directamente los ciudadanos quienes elijan a su presidente, ¿no? Y se pone de moda esta postura, es más difícil de atacar esta postura en elecciones como la pasada, ¿no? Donde ganaron, donde ganó en votos, si estos fuesen directamente Hillary Clinton, pero al final es Donald Trump el presidente, ¿no? Entonces, pero claro, también es la tradición de los Estados Unidos y de su sistema electoral. Entonces, es bien complejo el asunto, en realidad. Lo curioso para mí es que precisamente se toma como referencia a Estados Unidos como el ejemplo de democracia a seguir. Y al final lo que estamos viendo entonces es que lo que pasó hace cuatro años es que a pesar del voto popular se termina eligiendo a un candidato que no tuvo las mayorías. Estamos viendo también, digamos, muchas restricciones para la participación democrática en estas elecciones. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Usted qué opina como de todas las trabas que se están poniendo, o bueno, que está colocando sobre todo los republicanos este año para que los estadounidenses participen? Pues yo la verdad, Andrés, no... A ver, digamos que me voy a permitir dividir tu pregunta en dos. Frente a lo primero que señalabas, ¿no? Pues evidentemente es parte de la paradoja, ¿no? Relacionado con lo que también señalaba Andrés, ¿no? De cómo explicar estas dicotomías de la democracia, sobre todo en una democracia que definitivamente es referencia para el mundo occidental, ¿no? Para las democracias liberales, ¿no? Como lo es Estados Unidos. Entonces, evidentemente lo que tú señalas, pues yo lo comparto plenamente. Frente a lo segundo, frente a lo de las restricciones, en realidad, pues yo no creo, mejor dicho, históricamente creo que el sistema electoral de Estados Unidos no está marcando mucha diferencia en estas elecciones con lo que viene, pues con lo que ha sucedido anteriormente. De hecho, por ejemplo, y ese sí puede ser uno de los cuestionamientos que ya se visualizaban a efectos de la pandemia, que por supuesto es una variable fundamental en estas elecciones, ¿no? ¿Cómo se va a manejar? Y digamos que ya a estas alturas sí ya tenemos un primer resultado, digamos, y es que es histórica la cantidad de ciudadanos que votaron por correo. También esa es otra de las características del sistema electoral de Estados Unidos, ¿no? Los ciudadanos pueden votar con anterioridad enviando su formulario electoral por correo, ¿no? Y los republicanos, y especialmente el presidente Trump, habían venido señalando muchas críticas, muchas críticas frente al manejo que se iban a dar de estos votos, ¿no? Un poco creo yo que la intención era poner en tela de juicio los votos que se dieran por esta vía, ¿no? Y hay que ver la reacción que tengan mañana tanto Biden como Trump, pero especialmente Trump, en el reconocimiento de resultados, porque lo histórico en estas elecciones es que algo así como casi 90 millones de personas ya votaron y votaron, pues, utilizando el correo, ¿no? Y digamos que ya se sabe también por características del sistema electoral que estos votos, algo así como 60 millones de esos votos son votos demócratas, que por supuesto no quiere decir que sean votos automáticos por Biden, ¿sí? Pueden haber demócratas que voten por Donald Trump. Entonces, ahí hay un cuestionamiento y a lo que Trump nos ha acostumbrado a lo largo de estos cuatro años de presidencia es hacer muy polémico en sus señalamientos, ¿no? Entonces, no me extrañaría en lo absoluto que en caso de que él no resultara ganador anunciara un desconocimiento o cuestionara los resultados por la alta cantidad de votación que se hizo previamente por correo, ¿no? Que, Clara, tiene que ver con la pandemia. Seguramente hay mucha gente con temor a salir y a las aglomeraciones, entonces utilizan el correo como medio para evitar la aglomeración y votar. Es que es muy probable que mañana no sepamos quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es precisamente por todo lo que Sumer se menciona. Así es. Que es otra de las cosas por las cuales se cuestiona este tipo de sistema electoral, ¿no? Que a veces los resultados son muy demorados, ¿no? Y claro, o sea, uno no explica y en realidad es inentendible, ¿no? Que el país más poderoso del mundo, que la democracia, probablemente la democracia liberal más representativa del mundo, caiga en un bache tan complicado como demorar resultados, ¿sí? Sobre todo en una... En Colombia, por ejemplo, cuando tenemos elecciones presidenciales, sobre todo las de segunda vuelta, ¿no? Que ya la... Digamos, el sistema de conteo de votos es tan sencillo, ¿no? Si las urnas cierran a las 4 de la tarde, nosotros a las 5 de la tarde ya conocemos los resultados, ¿no? Y en cambio en Estados Unidos pueden pasar... Ustedes se acordarán también de la elección que entre Al Gore y George Bush, ¿no? Elección que, entre otras cosas, también ganó por votos, ganó Al Gore. Sin embargo, el presidente fue Bush. Y todos nos acordamos como que tenemos este tema de la Florida en la cabeza, ¿no? El reconteo de votos en Tallahassee, que fue muy tortuoso y pasaron algo así como 8 días para poder obtener resultados en el país, en la democracia, que para muchos puede ser la más representativa. Entonces, todo esto cuestiona mucho el sistema electoral de Estados Unidos, efectivamente. Vamos a volver ahorita a hablar del sistema electoral y como de la estrategia de campaña y demás. A mí me gustaría preguntarle al profesor Pedro pues cuál es su balance del gobierno de Donald Trump. ¿Cuál balancearía? Digamos que uno supondría que es un balance negativo, pero pues ya como académico, ¿qué balancearía del gobierno de Donald Trump en estos últimos cuatro años? Es una pregunta también muy interesante, Jamel, porque yo creo que para ser un... Todos, por supuesto, tenemos un criterio político, ¿no? Y una manera de pensar. Pero me parece que la manera, digamos, académicamente, ¿no? La manera, creo yo, correcta de hacer este tipo de análisis es mirando cifras, ¿no? Y entonces, claro, es el gobierno de Trump, a mi modo de ver, la palabra que mejor resumiría su mandato es contradicción. Esa es como la manera de yo tratar de explicar qué pasó en este gobierno, ¿no? Contradicción de la A a la Z. Porque si uno mira, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo, el TLCAN, que ya cambió, ya ahora es otra cosa, se renegoció y tal. Pero una de las afirmaciones que más señalaba Donald Trump con relación a acabar con ese tratado era la pérdida de empleos que ese tratado le traía a Estados Unidos. Entonces, dicho así, es verdad. O sea, uno mira las cifras y mucho, mucho empleo de Estados Unidos se desplazó a México. Eso es innegable, ¿no? Pero también, cuando uno desglosa, o sea, la cifra en bruto mostraría que Trump tiene razón. Pero el desglose de la cifra mostraría que Estados Unidos ha, ¿cómo decirlo? Ha resguardado los empleos de más alta calidad, por ejemplo, en la industria automotriz. Entonces, para hablar de manera muy sencilla, ¿no? Hoy en día los carros los ensamblan en Estados Unidos, pero los siguen diseñando, perdón, los ensamblan en México, pero los siguen diseñando en Estados Unidos. Estoy trabado. Los ensamblan en México, perdón por el tratado, y esto es lo que hace que se haya desplazado empleo de México a Estados Unidos. Pero los ensamblan, ¿no? Pero los carros los siguen diseñando ingenieros automotrices en Estados Unidos. Entonces, los empleos más pagos de esa industria, ¿no? Los mejores pagos de esa industria siguen permaneciendo en Estados Unidos, aunque evidentemente sí hay un desplazamiento de mano de obra, ¿no? Y otra cosa aquí para señalar el tema de la contradicción, ¿no? Es que Estados Unidos, evidentemente, parte de esos empleos que se han desplazado de Estados Unidos a México, ¿no? Y esos carros que ahora se hacen en México, ¿no? Eso es lo que dice Trump y por lo que ataca Trump al tratado, ¿no? ¿Dónde viene la contradicción? Que el grueso de las partes de ese carro que se hace, que se ensambla en México, se sigue haciendo en Estados Unidos. Entonces, a pesar de que las cifras muestran que si hay un desplazamiento del empleo, el mejor empleo de esa industria se sigue manteniendo en Estados Unidos. Y cuando uno mira el empleo que se ha podido perder, uno encuentra que no es tan alto, ¿sí? Porque en Estados Unidos se sigue haciendo el 75% de ese carro que se hace en México, las partes se siguen haciendo en Estados Unidos. En ese punto, por ejemplo. Ahora, con China, ¿no? La guerra comercial con China. Esa es otra cosa que a mí me parece absolutamente contradictoria, ¿no? Entonces, el discurso que es muy popular, que consigue votos, el discurso es todos estos tratados de libre comercio son desventajosos para Estados Unidos, ¿no? Porque no pagan impuestos acá, no crean impuestos acá, y eso ahora lo están haciendo en México, en Colombia, en China, ¿no? Y esto es lo que nos venden en Estados Unidos perdiendo empleo. Pero cuando uno mira, vuelve y juega las cifras de empleo, digamos, la gran ventaja de la economía de Estados Unidos es que después de superada la gran depresión del 29, que se va a sentir con rigurosidad en los años 30, Estados Unidos ha logrado mantener incluso en el gobierno de Trump cifras, vamos a ver qué pasa después de la pandemia, ¿no? Pero incluso en el gobierno de Trump cifras de pleno empleo, ¿no? Cifras que rondan el 4% de desempleo, eso es prácticamente pleno empleo. Entonces, eso lo podríamos traducir en que esa es como la imagen buena que genera Trump dentro de los Estados Unidos, ¿no? Que es como los votos que él está ganando. Totalmente de acuerdo. Entonces, es un discurso... Sí, Andrés, dele a Andrés. Sí, no, es que iba a decir que hay una pregunta de... Lucky Lock dice, teniendo en cuenta lo reñidas las encuestas, ¿cuáles serían los posibles escenarios de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia en el caso que gane Trump y de igual forma con Biden? Eso, aprovechemos la pregunta de Lucky Lock y saltemos a ese tema. A ese tema. Que no... Es una muy buena pregunta también. En lo personal y no por Colombia, ¿sí? Porque me parece que la política exterior colombiana se caracteriza por ser... La política exterior en cualquier país es una política pública más, como cualquier otra, ¿no? y en el caso de la política exterior colombiana lo que históricamente señalamos es que esta es una política pública que nunca logra ser una política pública de Estado. Siempre es una política pública de gobierno y eso no está bien. Eso no está bien porque ante el mundo Colombia queda como un país errático, como un país que con este gobierno piensa una cosa y con el siguiente otra, ¿no? Entonces, voy a tratar de dar mi respuesta a esa muy buena pregunta. No desde Colombia, ¿sí? Porque en Colombia todo depende del presidente, lo cual es terrible, ¿sí? Porque es un país entonces que se muestra poco serio hacia afuera. Pero en Estados Unidos creo que la cosa es distinta. Entonces, creo que en Estados Unidos, claro, siempre hay matices, digamos que cuando hay gobiernos demócratas, entonces, hay mayores dificultades, por ejemplo, para la cooperación con Colombia paradójicamente a lo que se pensara, ¿no? Porque los gobiernos demócratas siempre van a cuestionar de alguna manera, aunque al final del día siempre terminan favoreciendo la cooperación, pero siempre va a haber un trabajo adicional que hacer en los gobiernos demócratas para que se facilite la ayuda de Estados Unidos, que generalmente es ayuda que va al aparato militar de Colombia, ¿no? En tanto que con los gobiernos republicanos, ¿no? Mucho más dados por concepto, por manera de entender políticamente al mundo, ¿no? Entonces, Colombia se ve como un problema de seguridad y entonces, ¿cómo se manejan los problemas de seguridad? Pues dando ayuda militar, son problemas fundamentalmente militares. Entonces, así se ha manejado históricamente, fíjense ustedes, que el Plan Colombia, por ejemplo, el Plan Colombia fluyó, ¿no? Independientemente del tipo de gobierno que se tenía en Estados Unidos, fluyó porque la concepción de política exterior es mucho más coherente que la nuestra. Entonces, mi sospecha es que, sin importar qué presidente se elija mañana, yo no creo que se den cambios sustanciales hacia Colombia. Creo que, sin importar si es un gobierno demócrata republicano, las exigencias van a ser las mismas. Ya sabemos cuáles van a ser. ¿Y no crees que pueda haber de pronto, digamos, un peso más en relación, por ejemplo, con el proceso de paz en caso de que gane Biden, que se presione más al gobierno? Sí, yo lo diría sobre todo porque, más allá de Biden, pues, hay varias figuras del Partido Demócrata que, pues, están muy interesadas en que el acuerdo se implemente. Me pondría a pensar en Alexandra Ocasio-Cortez y como en el ala más progresista del Partido Demócrata. Sí, totalmente de acuerdo, pero, pero, pero yo creo que esto se, digamos, giro en el discurso, ¿sí? Entonces, en el discurso que de hecho, si ustedes, es que una cosa son los presidentes en ejercicio normal de su presidencia y otra cosa son los presidentes en campaña, ¿sí? Entonces, el presidente Trump, no en campaña, el de los dos primeros años, fue un presidente, ustedes se acordarán la visita que hizo Duque a la Casa Blanca, donde, donde Trump, no es que le encante el tema del proceso de paz de Colombia, no, pero la injerencia no era tan notoria como ahora, ¿sí? Pero es que el Trump de ahora es un Trump en campaña, ¿no? Y con una campaña muy agresiva, ¿no? En términos, en lo que América Latina se refiere, muy agresiva, por ejemplo, ahí sí cuestionando severamente este acuerdo como él lo señaló varias veces en la Florida especialmente y esto no es gratuito, ¿no? Porque hay una cantidad importante de votos colombianos, pues de origen, de ciudadanos estadounidenses, pero de origen colombiano que están viviendo allí, ¿no? Y que históricamente, digamos, tienen ya sus raíces en Colombia, pero que viven hace muchos años en la Florida, ¿no? Entonces, esta catalogación de este resucitar ahora en Estados Unidos del castrochavismo y tal, ¿no? Me parece que es una clarísima estrategia absolutamente populista, ¿no? Pero del Trump no presidente, sino del Trump candidato a la presidencia, ¿no? Pero de ahí al discurso, claro, si llega a ganar a ganar Biden, ¿no? Entonces, el discurso será mucho más favorable a una implementación plena del proceso de los acuerdos de La Habana en Colombia, ¿no? Pero creo que se van a mantener también las exigencias para que Colombia renueve y profundice la fumigación de cultivos ilícitos, por ejemplo. Yo creo que esa es una exigencia que se va a seguir dando independientemente de gobierno demócrata o república. Ok. Tenemos otra pregunta de Alejandra López. Dice, ¿cuáles serían los futuros retos del presidente frente a la pandemia? Del próximo presidente, perdón. Muy buena pregunta también. Es que, digamos que son lo que le pasa a Estados Unidos. No lo pudo haber hecho peor. Sin duda. O sea, y esto lo que demuestra es que los populismos vengan de donde vengan son igual de perversos, ¿no? Porque uno ve a una política absolutamente populista de Trump, que es la misma de Bolsonaro, por ejemplo, frente a la campaña, señalando que esto es una gripita más, que la afecta. Siempre, digamos, poniendo por encima de los sistemas de salud la economía. Entonces, no hay que cerrarnos. Esto es una gripa que se supera rápido y si hay gente que se muere, pues hay gente que se muere todos los días. Entonces, no importa, ¿no? Si a mí me dio, además a los dos les dio, si a mí me dio y lo superé, entonces a cualquiera le puede dar y cualquiera lo puede superar y si hay gente que se muere, pues gente se muere de mil cosas todos los días. Una cosa muy cínica, entre otras cosas, ¿no? Muy casi que de desprecio si se quiere a los sistemas de salud. Pero lo mismo hizo a gente como María Fernanda Cabal, por ejemplo, ¿sí? Pero lo mismo hizo López Obrador en México, ¿sí? Entonces, los extremos me parece a mí que son igual de perversos para este tipo de cosas, ¿no? De, 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 pues de una crisis como la que generó la pandemia. Y los retos del próximo presidente de Estados Unidos, pues serán, digamos, tenemos de responsabilidad para jalonar el crecimiento y la recuperación económica, no solo de Estados Unidos, sino a partir de Estados Unidos, de la economía mundial en general, ¿no? Cosa que no va a ser muy fácil, que digamos. Eso a mí me da, me permite entrar precisamente a la siguiente pregunta y es, pues, ¿qué, qué distancia hay entre Biden, la fórmula Biden-Kamala Harris y la fórmula Trump-Pence? ¿Qué distancias y qué, en qué se diferencian y en qué se encuentran ambas propuestas? Yo, digamos, puntos de diferencia, creo yo que vienen, digamos que buena parte del discurso de Biden se soporta en, en lo que adelantó Obama, ¿no? Pues, obviamente, todos sabemos Biden fue el vicepresidente de Obama y en esa medida, pues, su bandera política es retomar lo que se había hecho en el gobierno de Obama y continuarlo, ¿no? El Obamacare, por ejemplo, DACA, estos programas a favor de la migración, pero aquí es donde yo digo que la diferencia entre un presidente y otro al final no termina siendo tan abismal, ¿sí? porque yo lo que creo es que Trump profundizó una serie de cosas a partir de su discurso, pero solo por poner un ejemplo, ¿no? Trump me parece que ya es una postura absolutamente radical la del muro y además que lo paguen los mexicanos, ¿no? En lo que permanentemente insistió e insiste, pero eso a veces nos hace perder de vista que el muro no se lo inventó Trump, el muro se lo inventó Obama, ¿no? Y muchos inmigrantes resienten y terminan volviéndose republicanos porque no encuentran respuestas en los gobiernos demócratas, muchos dicen a nosotros nos va mejor con los gobiernos republicanos y eso es cierto, también cuando uno revisa cifras, ¿no? Más allá del discurso, uno puede dar cuenta de que eso es verdad, no siempre, pero eso es verdad, en algunos casos, ¿no? Entonces, a veces las diferencias no son muy significativas, pero por supuesto las hay, ¿no? El manejo de la migración, por ejemplo, a pesar de esta similitud que acabo de señalar, lo que uno pensaría es que hay una, hay diferencia, pero es menos sustancial de lo que uno creería y esto es mucho más frecuente de lo que uno encuentra, en realidad. Tengo otra pregunta que de pronto podríamos volver otra vez al tema anterior, pero digo, si es derrotado Donald Trump y gana Biden, ¿cree que sería un golpe para Colombia, sobre todo para los gobiernistas? Sobre todo por todos estos, lo que su merce mismo mencionaba, que el gobierno ha mostrado su preferencia a Donald Trump. No, por supuesto, digamos que en términos políticos hay una, hay una sintonía mucho más grande entre el centro democrático y el partido republicano que entre el centro democrático y el partido demócrata, especialmente porque Biden y esto también hay que detallarlo, ¿no? La fórmula vicepresidencial de Biden, como Chamele lo señalaba hace unos minutos, es reconocida dentro del sistema político de Estados Unidos y puntualmente dentro de los demócratas como una de las alas más progresistas, digamos, del partido demócrata, entonces esto aleja aún más políticamente al gobierno y al partido de gobierno en Colombia y en ese caso al partido de gobierno en Estados Unidos, ¿no? Pero insisto, digamos que más allá de la sintonía política a la hora de gobierno me parece que las diferencias no van a ser tan significativas. El caso de que llegara a ganar Biden, ¿no? Ok. Volvamos a las relaciones internacionales y a la geopolítica. Algunos analistas pues han concluido o dicen que la diferencia entre lo que era Obama y lo que era Trump es que Obama le apostó al multilateralismo y Trump le está apostando al unilateralismo, ¿sí? Y que ha intentado como mantener la posición de Estados Unidos a pesar de que es una potencia en decadencia. ¿Usted qué cree? O bueno, ¿cuál sería la apuesta en los próximos cuatro años si gana Trump o si gana Biden frente a China, frente a toda esta disputa geopolítica por quién va a ser la potencia en el siglo XXI? Y sobre todo por algo que no quiero que quede como en el tintero y es que al final algo que sí pasa con los gobiernos en Estados Unidos es que como que los que se logran reelegir como que meten toda la carne en el asador en su segundo periodo o sea, en sus segundos cuatro años. Entonces, para los que creen que Trump es como perverso y puede que si ganes sea muchísimo peor porque no tiene nada que perder. es una pregunta muy larga pero bueno, ahí está. No, no, es, es, y empecemos por ahí, por, por, por lo último que señalabas, Chamel, porque, porque yo en lo personal comparto, en lo otro voy a marcar una diferencia pero en esto sí estoy totalmente de acuerdo porque claro y pasa no solo en Estados Unidos pasa con, con cualquier sistema democrático que avale y que permita la reelección. Entonces, el primer gobierno es un gobierno digamos mucho más moderado, ¿no? cauteloso porque pues está, está, está pensando en sus posibilidades de reelección, ¿no? No sé, digamos, son muy, recuerdo a Johnson por ejemplo, a Lyndon Johnson, ¿no? Que ni siquiera se presenta pero es que esto, esto era una situación absolutamente atípica porque era por Vietnam, ¿sí? Entonces, digamos que la guerra de Vietnam catapulta a Nixon totalmente a la presidencia, ¿no? Porque digamos que Kennedy, perdón la lejanía pero es simplemente para enfatizar la idea. Entonces, Kennedy sale electo como un presidente muy joven, progresista, digamos que muy popular, ¿no? Su asesinato, el haber, el haber muerto, asesinado en el ejercicio, lo termina martirizando, ¿no? Entonces, se vuelve un símbolo, ¿no? Y pasa entonces al ejercicio de la presidencia Johnson, ¿no? Entonces, pasamos de tener esa figura de Kennedy, ¿no? Totalmente idealizada a un Johnson que le toca, que no podía ni siquiera acercarse a una tribuna, ¿no? Porque lo, porque lo, le tiraban de cosas, lo chiflaba, le tocaba hablar siempre casi que desde, desde bases militares, ¿no? Entonces, pero ese es un caso absolutamente excepcional, lo que, lo que siempre uno encuentra es un, un presidente, en Estados Unidos, que es típica, digamos, el presidente que se religie, ¿no? Un, un primer mandato muy moderado y un segundo, como esa metáfora que tú señalabas, Chamel, que me parece muy acertada en este caso, ¿no? Ahí sí toda la carne en el asador, porque ya no hay de qué temer. Entonces, si este gobierno fue perverso, aténganse ahorita, ¿sí? En el caso de que llegue a ganar Trump, que este sí, mejor dicho, ahora sí viene lo bueno, pues, ¿sí? Entonces, eso yo lo comparto plenamente. La primera parte de tu pregunta, ahí yo tengo algunas diferencias, ¿sí? Porque el discurso de Trump, claramente, clarísimamente, es un discurso que manda, patea totalmente la lonchera hablando de multilateralismo. Entonces, con todo el que se ha podido agarrar, se ha agarrado, ¿no? Se ha agarrado en Naciones Unidas, que es el ente, digamos, multilateral por excelencia, pero se ha venido agarrando, pues, fueron cuatro años de peleas en la OMC y ahora con la con la OMS, ¿sí? Entonces, multilateralismo ni por las curvas, una política absolutamente unilateral. Hasta ahí, de acuerdo. Pero, donde yo difiero un poco, hoy he sonado como muy en contra de Barack Obama y no es mi intención, pero es que es simplemente visualizar que los gobiernos, claro, tienen posturas distintas, sobre todo si son de un partido al otro, ¿no? Como fue el caso entre Obama y Trump. Pero, en el ejercicio del gobierno, ¿no? Uno, digamos, si yo analizo la trayectoria de Obama, por ejemplo, en la, en la OM, en la Organización Mundial de Comercio, en la OMC, y la de Trump, yo no encuentro mayores diferencias tampoco, ¿sí? Es una, es una, es unas negociaciones comerciales absolutamente estancadas. Yo no creo que hubiésemos encontrado ningún cambio en el gobierno de Obama para destrabar la ronda de Doha, por ejemplo, a favor del mundo en desarrollo, digamos, por los temas de agricultura, siguió siendo un gobierno que subsidiaba a la agricultura y que lo subsidió mucho más, ¿no? Porque esto se viene incrementando históricamente, tal cual como lo hace Trump, ¿no? Entonces, esto no es trayectoria de un gobierno o de otro, sino es una trayectoria institucional, por una política exterior mucho más institucionalizada que la nuestra. Por eso ponía énfasis en mi respuesta, no en Colombia, sino en Estados Unidos, para defender un poco mi hipótesis de cambios no muchos. Bueno, tal vez abordándolo desde otra perspectiva, hay otra gente de estos que, de estos que estudian este tema que dicen que más bien lo que expresa esta elección es una fragmentación de las élites en los Estados Unidos. de un lado está como Trump y Pence financiados por petroleros como los hermanos Koch y como toda esta industria del Estados Unidos del siglo XX y por otro lado está Biden y Harris pues apoyados sobre todo por las industrias del Silicon Valley y pues sobre todo esta industria de las tecnologías de la información y la comunicación, empresas como Facebook que están apoyados por esta clase de élites. Viéndolo desde esta perspectiva es probable que pues que si haya una diferencia por lo menos en términos de hacia qué le va a apostar Estados Unidos en el futuro o definitivamente su merced no ve mayores diferencias entre una fórmula y la otra. Yo, yo soy muy escéptico de esos cambios, ¿saben? Porque y tocaste un punto Chamel que a mí me parece también súper interesante, ¿sí? Para, digamos, mi hipótesis en la que estoy basando un poco mis respuestas es que una cosa es el discurso y otra cosa son los resultados, ¿no? Entonces, si nos atenemos al discurso totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero si miramos los resultados ahí uno empieza a encontrar diferencias. Entonces, por ejemplo, si miramos todos los temas de acción afirmativa, por ejemplo, ¿sí? Encontramos unos apoyos económicos absolutamente significativos a favor de esas campañas de acción afirmativa, ¿no? En las que generalmente están la población afroamericana e inmigrantes y cuando hablamos de inmigrantes pues el grueso fuerte de la inmigración en Estados Unidos pues es inmigración latina, ¿no? Entonces, acción afirmativa a favor de los afroamericanos y a favor de los hispanos, ¿no? Y, por ejemplo, la fundación Ford invierte y no poca dinero, o sea, invierte mucho dinero, pero mucho es mucho, ¿no? A favor de esas campañas de acción afirmativa y se gasta buen dinero en esto. Esto que en Estados Unidos en el contexto de esta democracia liberal, ¿no? Llamamos como demócratas liberales, ¿no? Que en términos ahorita tú hacías alusión a una senadora en términos de aquí en Colombia, en términos de esa senadora, para, no digo, no digo a qué senadora estamos haciendo referencia, pero en términos de esa senadora, esos, esos demócratas liberales, en términos de la senadora Cabal, serían mamertos, ¿sí? Perdón, ¿no? La expresión, pero para ubicarnos aquí en esta conversación tan agradable que estamos teniendo del cafecito, ¿no? Esto que ella catalogaría como el mamerto gringo, ¿sí? Entonces, el mamerto gringo que está muy ubicado en la academia, ¿no? Pero además en universidades no solo públicas sino privadas, ¿no? En Stanford y además en las universidades de élite. En Stanford pasa mucho, seguramente por donde queda Stanford, ¿no? En Harvard, en Yale, ¿no? Donde hay estos académicos generadores de opinión que por supuesto si los hay en Colombia en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, en la academia muy afines con los discursos diversos de acción afirmativa, ¿no? Las multinacionales también lo terminan adoptando, ¿no? Porque tienen temor de las acciones de saboteo cada vez más frecuentes, ¿no? Lo que le está pasando a Francia en estos días, ¿no? Por lo que sucedió. Entonces, todos los países de Oriente Medio, bueno, no todos, pero buena parte de ellos retiraron de sus estanterías en el comercio los productos franceses, ¿no? Entonces, para evitar, entonces, no sé, le piden la renuncia o votan del trabajo a un homosexual, por ejemplo. Entonces, toda la comunidad homosexual hace saboteo y dejan de comprar productos de esa compañía. Entonces, eso, por temor a ese tipo de cosas, entonces, terminan invirtiendo y apoyando estas campañas de acción afirmativa con muchos recursos, ¿no? A la hora del voto, pierden, pierden, ¿sí? Esas acciones afirmativas no se ratifican, ¿no? Entonces, por eso es que yo soy un poco escéptico de los cambios, ¿sí? Porque la sensación un poco que me queda a mí es que el pueblo, el común del ciudadano de Estados Unidos, ¿no? Sigue siendo un ciudadano muy conservador, muy, muy conservador. Y ahí, el discurso de Donald Trump es absolutamente ganador. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿cuál es el panorama que se avizora haciendo como un pronóstico de las elecciones en Estados Unidos? O sea, me preguntas, Andrés, me metes en el enredo de quién va a ganar. Sí, total. O bueno, ¿cuáles son las expectativas? Si mi respuesta fuera con el corazón sería una, pero sí, pero con la razón creo que va a ganar Trump. Es probable, definitivamente ponerse a hacer futurología con eso es muy difícil. Sí, eso es un disparo en el pie. Pero bueno, más volviendo como a Colombia y ya como para ir cerrando, digamos que ya entendiendo como todo este contexto, como las opciones y demás, si dependiera de usted, si usted pudiera formular y dirigir la política exterior colombiana frente a Estados Unidos y su posición en la región y en el mundo, independientemente de quién gane, ¿qué es lo que tendría que hacer Colombia? Digamos, en diversos temas y sobre todo en uno que es como el que más me interesa y es el tema del narcotráfico. Sí, también es una muy interesante pregunta, Andrés. Yo definitivamente estoy convencido que, digamos, la gran equivocación de Colombia en términos de política exterior ha sido que hemos signado total y exclusivamente nuestra política exterior hacia Estados Unidos. O sea, en el 2020 Colombia no se ha enterado que el mundo es mucho más que Estados Unidos. Esto, por supuesto, no quiere decir que nos olvidemos de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, no creo que Estados Unidos sea una potencia en decadencia. Yo también me alejo un poco de esa postura. Geopolíticamente Estados Unidos va a ser el país el mayor productor de petróleo del mundo por encima de Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, económicamente creo que le va a ganar la carrera a China, pero en lo demás Estados Unidos va a seguir siendo una referencia por un muy buen tiempo. ¿No? Entonces, yo no, cuando digo que el mundo es más que Estados Unidos no quiero decir que nos debamos olvidar de Estados Unidos. En lo personal creo que sería un error muy grave, pero sí habría que contarle, digamos, a los que manejan la política exterior colombiana que el mundo, a pesar de su importancia, no es sólo Estados Unidos. Y ese es el gran reto en un mundo irreversiblemente globalizado como este. Entonces, si bien Estados Unidos es muy importante, pero también está Europa, también está Asia, también está la región, entre otras cosas, nuestros vecinos. Uno escucha, yo creo que yo soy el único que tortura gente, en este caso mis pobres estudiantes, hablándoles de la comunidad andina, por ejemplo. Ya nadie habla, ni siquiera, ni siquiera es que ya ni se habla de eso. Ni siquiera funciona por chiste. Exacto, sí, exacto, ni por chiste, sí, pero a mí me parece que son escenarios absolutamente trascendentales, en los cuales Colombia lleva 50 años, ¿no? Y en los cuales Colombia puede, es el único escenario, Colombia no es protagonista con Estados Unidos, Colombia no es protagonista con Europa, Colombia es protagonista ahí, ¿no? Colombia tiene posibilidades de ejercer un rol protagónico y no es por vendernos como potencia, sino es por tratar de sacar unos resultados que sean más favorables para Colombia. Entonces, en términos de tratados de libre comercio, por ejemplo, todo es Estados Unidos o Europa, o Corea, o los que sean, porque allá está el 60 mil millones de dólares de nuestra balanza comercial están allá, versus los 4 mil o 5 mil de la comunidad andina. Entonces, obvio, Coca-Cola mata tinto, ¿no? Entonces, hay que preocuparse por los 60 mil. El punto es que el empleo colombiano no está en los 60 mil, el empleo colombiano está en los 5 mil, ¿sí? Porque lo que nosotros no exportamos satélites, televisores, ¿no? nosotros exportamos galletas, oleaginosas, ¿no? Y eso no se va para Estados Unidos ni para Europa, eso se queda en la región. Y eso es lo que genera empleo. Entonces, los 5 mil, en cifras, es mucho más poquito, pero es donde está el grueso de nuestro valor agregado. Entonces, el reto es que hay que mirar a todo, más allá de Estados Unidos. Eso haría yo. Si yo, si a mí me encargaran de la política exterior, en el chévere ejercicio que tú me propusiste, Chamel, eso haría yo. Sí, yo creo también que es necesario mirar más a los vecinos e intentar integrarnos con nuestros vecinos y evitar el conflicto. Por ejemplo, independientemente de cuál sea el gobierno venezolano, deberíamos evitar el conflicto con los gobiernos venezolanos, pues porque es una frontera gigantesca, es la frontera más extensa que tenemos. Y que desafortunadamente hemos perdido una balanza comercial importante con ellos, ¿no? Pero totalmente, totalmente, digamos, si ustedes me permiten, no sé cuántos minutos nos queden, pero el tema con Venezuela, digamos, creo que si en algo se ha equivocado este gobierno, es en el manejo de la situación con Venezuela, ¿no? Entonces, no sé, en febrero del 2019 el presidente Duque dijo que le quedaban horas a Maduro. bueno, ya va para dos años, ¿sí? Y ahí sigue, ¿no? Y la relación, o sea, sostener una relación con Guaidó, pues es que, perdón lo caricaturesco de lo que yo voy a decir, pero probablemente tengo más poder yo que Guaidó, ¿sí? Guaidó no maneja plata, Guaidó no maneja, o sea, ¿qué maneja Guaidó en Venezuela? No maneja nada. Sí, así no, así no nos, así no nos guste la relación, exacto, eso, ¿sí? Entonces, la relación tiene que ser con Maduro, así no nos guste, a mí no me gusta Maduro, yo creo que es un dictador suelo, pero es el presidente, ¿qué hacemos? ¿sí? Entonces, la relación, la relación con Venezuela me parece que ha sido un desgaste terrible para este gobierno, que lo peor de todo es que no es para el gobierno, es para Colombia. Yo quiero aprovechar con estos últimos minutos para hablar del narcotráfico, yo creo, yo estoy, yo soy un convencido de que Colombia debería juntar voluntades para cambiar ese enfoque de militarista en contra, pues para resolver el problema del narcotráfico y empezar a hablar de otros enfoques, un enfoque de salud pública, un enfoque de legalización, pero evidentemente, pues no es posible por lo menos con el gobierno de Donald Trump. Yo creería que de pronto con el gobierno de Biden es más probable, sobre todo porque, pues, hay mayor apertura para hablar del tema de ese lado demócrata, pero yo no sé de su merced, ¿qué opina? A ver, frente a lo primero que señalabas, totalmente de acuerdo, o sea, creo que si hay una guerra perdida, es la guerra contra las drogas, ¿no? Y el enfoque de seguridad militarista en el que insiste Estados Unidos y en el que termina insistiendo Colombia por esa, como los caballos a los que les ponen aquí los cauchos para que no miren a los lados, ¿no? Así es Colombia, ¿no? Con Estados Unidos. Entonces, este gobierno, el gobierno de Santos empezaba un poco a insistir en otras posibilidades, ¿no? pero el gobierno de Duque insiste en el mismo enfoque que ha fracasado rotundamente a mañana, tarde y noche en los últimos 50 años y en algo se ha fracasado es en el enfoque militarista y securitizador en la lucha contra el narcotráfico. Fracaso tras fracaso, ¿no? Entonces, sí creo que hay más posibilidades de cambio en ese discurso con Biden que con Trump sin ninguna duda. Pero lamentablemente creo que esto es un cambio que nos va a llevar o sea, es un cambio que no se hace en un gobierno lamentablemente, ¿no? Creo que deberían sucederse y sí creo que son los gobiernos demócratas en este caso los que mayores posibilidades tendrían para dar ese giro, ¿no? En este discurso en el que definitivamente ahí es donde yo creo por ejemplo que Estados Unidos es una de las variables en las que creo que Estados Unidos no es una potencia en decadencia, ¿no? Porque creo que él sigue moviendo al mundo insistentemente y equivocadamente sigue haciendo mover al mundo en un lenguaje de lucha contra las drogas absolutamente equivocado. Yo en lo personal estoy absolutamente convencido de que ese no es el enfoque. Pero Estados Unidos tiene esto casi que como un dogma de fe y un dogma de fe no se cambia de la noche a la mañana lamentablemente. Entonces creo que hay que tienen que pasar más de un gobierno creo yo lamentablemente para que haya ese cambio de discurso. O de pronto no es suficiente con un gobierno toca juntar más factores y más actores. Sí, yo creo. Bueno, ya vamos borneando los 52 minutos de conversación ha sido bien interesante y productiva. Hemos hablado del sistema electoral, hemos hablado de Obama, de Trump, de Biden, de eso que tiene que ver con Colombia. Creo que para las personas que nos están escuchando ha sido productiva hasta ahora y pues yo le daría muchísimas las gracias al profesor Pedro, a las personas que comentaron e hicieron sus preguntas. Y recuerden que cada ocho días vamos a estar acá de ocho a nueve de la noche de la noche le doy gracias a Chamel por haber asistido al profesor Pedro por haber de verdad venido a este conversatorio chiquitico a esta charla con su café y no, nada más los esperamos dentro de ocho días no olviden pueden dejar nuestros comentarios preguntas o cualquier sugerencia ya sea en el correo o en los mismos comentarios del video. ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación Andrés, a Chamel fue muchas gracias por las preguntas a Alejandra creo que era una de las personas y y Luke que hicieron también unos aportes muy interesantes y a los demás que nos hayan escuchado pues de verdad mil y mil gracias y bueno pues de verdad ha sido un placer y espero que me vuelvan a invitar a otro cafecito aquí. Claro que sí, ahí ya tenemos el contacto cualquier cosa estaremos hablando nuevamente. Mil y mil gracias. Con gusto, muchas gracias y hasta luego a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chau.